Mientras tanto, durante esta tarde, la Fundación Educando País en Utah pidió por escrito y en persona al Cónsul de México en Utah, José Borjón, Solidaridad por Venezuela, expresando su rechazo a la asistencia de Nicolás Maduro en la toma de posesión del gobierno mexicano en manos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Hace llegar esta carta a través del consulado a la Cancillería, donde se protesta este fin de lo que queremos, que no sea invitado el presidente Maduro a la toma de posesión del presidente nuevo de la República de México. Bueno, tal como lo explicaron, ellos entregaron este pedido por escrito, con el fin de que su solicitud llegue a manos del gobierno mexicano. Eso fue durante esta tarde. Hacemos una pausa más.